Miren, la avena es un superalimento con propiedades increíbles. Alto en calcio, previene, por ejemplo, la osteoporosis, un drama que viven muchas mujeres, especialmente, ¿no? Sin embargo, pocos saben que también sirve para bajar de peso, aunque usted no lo crea. Por eso me pusieron a mí, porque Rocío Larraquivel nos va a acompañar para explicarnos más sobre este superalimento que parece que yo necesito. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, refi. Bien. Muy bien. Oye, la idea es que hoy día profundicemos en un alimento que es la avena, que muchas personas piensan que sirve para subir de peso, para engordar. Pero no es así, porque investigaciones científicas han demostrado que personas con obesidad, con sobrepeso, al quedar saciadas con este alimento, realmente comen menos y así van disminuyendo los kilos. Los invito a que veamos primero este reportaje y al regreso podamos comentar sobre sus propiedades y beneficios para la salud. La avena... Una especie de trigo. Una semilla. Creo que es un cereal... Bien saludable. Y es rico en fibra. La avena es un grano, un cereal, que es un poquito más rico en proteínas que muchos de sus contrapartes de la misma familia. Me refiero, por ejemplo, al trigo, a la cebada, al centeno y tiende a tener también un poquito más de fibra. Alta en hierro, calcio, zinc, cobre y potasio. José sabe que este alimento tiene tantos beneficios que lo recomienda en la dieta de sus pacientes. La avena laminada integral, por ejemplo, no engorda y de hecho hay estudios en que ven en personas con obesidad que es lo que pasa cuando se les da avena o tienden a ir bajando un poquito de peso, principalmente por los mecanismos de saciedad, porque al comer avena tienden a estar más saciados y a ingerir menos comida después. Ahora voy a preparar uno de los platillos favoritos para mi desayuno, que es un porridge de avena. Sebastián es un chef autodidacta que reconoce que solía alimentarse mal. A través de una asesoría nutricional descubrió que la avena es un gran aliado al momento de tomar desayuno. Empezé a notar cambios en mi metabolismo, en mi manera de partir el día con más energía, con ganas de vivir, con ganas de hacer muchas cosas. Es que la avena, además de ser alta en fibra y proteínas, previene una serie de enfermedades. La avena, por ejemplo, en personas que tienen hipercolesterolemia, que tienen el colesterol elevado, ayuda a bajarlo o previene llegar a tener el colesterol alto. Por ser rico en fibra, ayuda a prevenir la diabetes y estados de hiperglicemia, del azúcar alta. Tiene importante actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, ayudaría a prevenir también infecciones porque el beta-glucano estimula nuestra función inmune. Entonces se ha visto de hecho en estudios en niños que mayor ingesta de beta-glucano hace que se resfríen menos cada año y que la severidad y duración del resfrío sea menor. Sebastián, ¿qué venimos a hacer acá? Venimos a comprar avena. Hay distintos tipos de avena. ¿Y cuál venimos a buscar? Nosotros venimos a buscar la avena integra. Entre los rincones de La Vega Acá está la tienda El Tamarugal, un negocio que vende a granel gran parte de sus productos, entre ellos la avena. La más conocida es la instantánea que ni falta hace cocinarla. Sin embargo, la más nutritiva es la poco conocida integral. La integral se ve como que los granos son un poquito más grandes. ¿Esta tiene el grano más entero? Creo que esta es más natural, como decirlo así. En general es preferible ingerir avena que sea lo menos procesada posible. Tendemos a sentirnos llenos por más tiempo y por lo mismo vendría a ser un poco más saludable y recomendable. Estamos en la novena región, como una victoria. Acá hay un clima ideal para el tema de las avenas, donde hay mucha lluvia, la avena se produce muy bien. Esta siembra crece fuerte en la llamada capital de la avena chilena. En Victoria nos recibe Juana y su madre, quienes cosechan desde hace décadas este cereal. Yo pienso que va en alza el tema del consumo de la avena, solo que está poco reconocida el tema de las propiedades. Afuera, en Centroamérica, en Asia, es parte de la canasta básica de alimentación. No como en Chile, que tenemos el pan y el trigo dentro de la canasta básica, para ello es la avena. Claudia trabaja en Agrotop, la mayor planta procesadora de avena que tiene el país. Funciona en Freire, a media hora al sur de Temuco. Juana y otros 800 agricultores del país le venden sus cultivos para que ellos lo exporten. Lamentablemente, siendo un cultivo tan saludable, tan barato y tan asequible para todo, en Chile el consumo es muy bajo. Y por eso lo exportamos. El 70% de la producción de Chile se exporta para consumo humano afuera, cuando lo podríamos tener acá. Plátano, avena. Y chips de chocolate. Forage. Sí, me gustó harto. Ah, es que sí, chavo, eso es lo mejor que puede haber. Me comería como tres más de estos. José, ¿dónde venimos ahora? Venimos al almacén nacional, en donde venden la avena de la que hemos estado hablando. Una avena machacada y que conserva todos los nutrientes que nosotros queremos cuando consumimos avena. Hola, Pablo. Damos en busca de avena. Pablo es director del Almacén Nacional, un rinconcito en Providencia que busca impulsar en Chile el consumo de este alimento. Por estos días se puede encontrar a 1.600 pesos el kilo. Esta avena es 100% chilena de la novena región. Es un alimento barato, muy versátil y además tiene una característica especial que hoy se busca mucho, que no tiene gluten. Bueno, nosotros consumimos en la casa en general un kilo cada 10 días, yo creo. Así que Chile produce bastante avena y tenemos que aprovechar este producto, este bien nacional que tenemos. Es demasiado bueno. Por eso es tan valioso el trabajo que realiza Juana y los miles de agricultores que siembran avena en el país. Un alimento que partió como forraje para los animales y que hoy, gracias a la ciencia, se posiciona como un poderoso cereal. Yo creo que sería súper beneficioso para la salud de todos los chilenos. Bajaríamos los índices de colesterol, los índices de glicémico. Tiene aminoácidos esenciales súper importantes, los omega-3 y omega-6, que no están en el resto de los cereales y es a bajo costo. Cualquier familia en Chile podría tener acceso a un plato de avena a muy bajo costo. A mi papá le gusta comer avena con leche y caliente. Sí, bastante atractiva, la verdad. Sí, es un dulce saludable mucho mejor. Así puedo comer más. La primera vez que yo me hice un porrit, me enamoré enseguida. Esto yo lo hago a fuego alto, siempre revolviendo entre 5 o 10 minutos desde que lleno. Avena con agua que luego se sirve y se decora con frutas y semillas a lección. Tenemos listo un desayuno para todas las mañanas, lleno de nutrientes, muy fácil, económico, rápido de hacer. Y no solo eso, hacer nuestra propia granola en casa horneando avena y frutos secos con panela durante 15 minutos. O incluso echar a la juguera copos de avena para transformarlos en harina y luego convertirla en pan. Este superalimento nos ofrece tantas alternativas como sabores. Que se saquen esta idea de esta avena insípida que te servían cuando eras chico, que no tenías sabor, que era muy fome. Y que se reencanten con la avena ya que es tan rica, tan nutritiva. Y miren estas delicias que se pueden hacer. La recomendación es consumirla a diario mucho mejor si es al desayuno. Un superalimento que proviene de nuestro campo y que si se prepara con nuevas recetas, a muchos podría dejarlos más que impresionados. La avena está en casi todos los hogares. Es un alimento de fácil preparación y que por supuesto es muy rico y saludable, como lo vimos en la nota. Pero, ¿cuáles son las principales características de este alimento? Rocío, tú nos das la respuesta. Sí, bueno, lo que nos gustaría primero para poder explicarles de qué se trata es que podamos ver esta gráfica donde vamos a enumerar distintas propiedades y beneficios que tiene la avena. Es un cereal rico en proteínas, entonces sirve de gran ayuda al desayuno para partir el día con harta energía. Es alta en fibra, lo que permite que regule la digestión y las personas puedan ir bien al baño. Es alta en hierro, lo que permite prevenir de alguna manera la anemia. Y es alta en potasio, así como el plátano, permite entonces que los calambres sean mejor controlados. Es además antioxidante y al ser antioxidante permite que envejezcamos, ¿envejezcamos? ¿Está bien? Claro. De manera mejor para que nuestro cuerpo esté más sano. No tengamos... Le tarda en envejecimiento en el fondo. Sí, debe ser de buena manera, eso es. Y también es antiinflamatoria. Al ser antiinflamatoria permite que nuestro organismo, por distintas dolencias, esté un poco mejor, esté más sano y de paso nos sintamos durante el día mucho mejor. ¿Qué previene? Previene el colesterol alto y además previene la diabetes. Entonces es una muy buena aliada para que las personas en su casa puedan consumir este alimento y no le tengan miedo. Bueno, la más conocida es la avena instantánea, esa que necesita cocción, pero también existen de otros tipos. ¿Cuáles son este tipo de avenas que podemos encontrar y que debiéramos consumir? En el mercado está la clásica, que es la instantánea, la que uno comía cuando era pequeño. En las casas siempre las hacían con leche, esa no requiere cocción. Pero hoy se ha demostrado que es la avena integral la mejor. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Más bien previenen del mismo grano, es la misma avena, pero la avena instantánea es más laminada, es decir, se le corta muchas veces y por eso cuando uno compra y ve al final en la bolsa, esta parece un poco más harina. Pero la avena machacada, que es entera y menos laminada, es la mejor, permite que todas estas cosas que recién revisemos se procesen mejor en nuestro organismo y estemos mucho más saludables. Así que como es barata y de fácil acceso, la invitación es a que prefieran la avena integral. Absolutamente, además que es bien saceadora, en el fondo no nos despierta el hambre a media mañana. Eso, y evitamos engordar, que fue lo primero que dijimos. Que es lo que más nos importa de cara al verano. Rocío Largo, Miguel, un millón de gracias. Muchas gracias. ¿Dónde me lleva, señor director? ¿Vamos a comercial? Perfecto. Yo sigo averiguando de la avena. Nos vemos en un momento.